Música Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy martes 18 de octubre, celebramos la fiesta de un gran evangelista, San Lucas Evangelista. Al inicio de este mes, decíamos que es un mes hermoso, que hay una pléyade de santos y santas, de una gran altura mística. El mes de octubre se abre con Santa Teresita, del niño Jesús. Jesús se abre con esta gran santa. Y luego San Francisco y Asís, San Ignacio de Loyola, y hoy San Lucas, gran evangelista, discípulo de Pablo. un evangelista interesante, vamos a dedicar el programa de hoy, la escuelita de hoy, a él. En el segundo segmento, vamos a comentar los puntos fundamentales que resaltan en su evangelio. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el texto, la iluminación de la Biblia, del Salmo 53, verso 5. Salmo 53, verso 5. Dice Yahvé Dios, Nunca aprenderán los malhechores que comen a mi pueblo como pan y no invocan a Dios. Es un reproche de Dios a los malhechores que comen al pueblo de Dios como pan. Hermanos y hermanas, son los opresores. Los hombres y mujeres que oprimen al pequeño, que oprimen al pequeño, al obrero, al desvalido, al huérfano, a la viuda, no invocan a Dios. No invocan a Dios. Tendrán su juicio, un juicio severo de parte de Dios porque en el recurso de su vida, de sus vidas, no aprendieron la lección del amor. No aprendieron la lección del amor. y opresores, opresoras se comen al pueblo como pan. Pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, pidamos perdón a Dios. No entremos en el ámbito, en la coordenada de los malhechores que no invocan a Dios y hacen daño a los demás. Por tal razón, hermanos y hermanas, siempre menciono el Salmo el Salmo 34, el verso 15, huye del mal y obre el bien, busca la paz y anda tras ella. Hermano, apáltate del mal, del camino de los malhechores que no invocan a Dios y hacen daño a los demás. Apáltate del mal, adhiérete al bien, a la bondad, busca la paz y anda tras ella. Este es un texto, hermanos y hermanas, que debe colocarse en las habitaciones de los niños y niñas. Pongamos, hermanos y hermanas, en nuestras habitaciones, en las habitaciones de los niños y niñas, frases bíblicas contundentes. Esta frase del Salmo, hijo mío, huye del mal y obre el bien. no le haga daño no le haga daño a nadie, no le haga daño a los animales, no le haga daño a un árbol, no contamine la madre tierra, ama la tierra, abrázala, busca la paz y corre tras ella. por eso decimos, hermanos y hermanas, que la Biblia nos ilumina. Entonces, este Salmo hemos querido conectarlo con el Salmo 54, el Salmo 53, perdón, el verso 5, nunca aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan a Dios. Hermanos y hermanas, seremos juzgados, seremos juzgados, apartémonos del mal, adhirámonos al bien. Jamás se nos ocurra, hermanos y hermanas, jamás se nos ocurra, hermanos y hermanas, jamás se nos ocurra, hermanos y hermanas, apartarnos de Dios. Jamás se nos ocurra apartarnos de Dios. estemos siempre con Dios, caminemos con Dios para que comprendamos el sentido profundo de la vida, de la existencia, del ser. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 A sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad Contenido, la filiación divina Hoy, martes, estamos celebrando, martes 18 de octubre La fiesta del gran evangelista Lucas, San Lucas Discípulo de Pablo, médico Un hombre muy sensible Un hombre culto El gran Lucas Nos da su evangelio, nos da los hechos de los apóstoles Como les decía, hay calificativos Calificativos Para comprender en una visión de conjunto El evangelio de Lucas Un calificativo, el evangelio de las mujeres Él nos habla de discípulas de Jesús Disípulas de Jesús Y de hecho, todos los esegetas Dicen que Esta escena de la mujer adultera Pertenece no a Juan Sino a Lucas El evangelio de las mujeres Recupera la dignidad De la mujer Jesús Reivindica a la mujer Un ser de una categoría inferior En la cultura de su tiempo En la cultura judía Pero Jesús las reivindica Y le da su lugar Su lugar apropiado En el plan de Dios El verdadero plan El plan de Dios Hermanos y hermanas Ya que hemos tocado este primer punto Del evangelio de Lucas Catalogado como el evangelio de las mujeres Decirles a las mujeres Este ser tan especial De la creación De la creación La mujer Que este siglo XXI Mujeres queridas Lo que más necesita Es una gran revolución espiritual Y esta gran revolución Está en manos De ustedes Mujeres Despierten Vivan esa frase De Santa Catalina de Siena Mujer del siglo XIII Mujer iluminada Hija de ese gran fundador Y santo Santo Domingo de Guzmán Quien dijo esa frase Que ya ustedes conocen Si somos lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Mujeres del siglo XXI Mujeres católicas Mujeres católicas Del siglo XXI Prendan fuego Al mundo entero Mujeres católicas Del siglo XXI Prendan fuego Al mundo entero Pero ustedes van a prender fuego Si están encendidas Enciéndanse Ustedes mujeres católicas Ustedes mujeres católicas Del siglo XXI Van a prender fuego Al mundo entero Si ustedes a su vez Están encendidas Enciéndanse De amor De santidad De paz De energía Entusiasmo Misión Profecía Profecía Sean conscientes De su esencia Para encender Al mundo Debemos de estar Conectados Con nuestra esencia Con nuestra verdad Más íntima Con nuestra verdad Más profunda Somos hijos de Dios Mujeres católicas Del siglo XXI Enciéndanse No pierdan su tiempo Denle por favor A la humanidad Lo que la humanidad Más está necesitando En esta etapa De su devenir histórico Espiritualidad Lucas El evangelista De las mujeres Intercede San Lucas Para que la mujer Del siglo XXI La mujer católica Del siglo XXI Sea una mujer Conectada Con su esencia Y conectada Con su esencia Prenda fuego Al mundo entero Lucas El evangelio De la oración De Jesús Es el evangelista Que más Habla De la oración De Jesús La oración De Jesús La oración De Jesús Jesús oraba Lucas 6 12 Pasó la noche En la oración De Dios Pasó la noche En la oración De Dios Un punto importante Hermanos Hermanas Debemos evolucionar Espiritualmente Debemos Darnos prisa Para encender La historia Prenderle fuego Para eso Orante con su padre Nos dicen Que al otro día Bajaron del monte Hermanos Hermanas Que esta dimensión Mística Orante Del maestro Del maestro Que esto es importante Que esto es importante Tratemos de vivirlo Lucas nos enseña Que no hay un auténtico Y verdadero Discipulado De Jesús Si no pasa Por el mundo De los empobrecidos Un contacto real Con la pobreza material Contacto real Con la pobreza Material Con los pobres Conocer A los pobres Familia pobre Con nombres Y apellidos Interesarme Caminar con ellos Y trabajar Hermanos Hermanas Para que esa pobreza Desaparezca La pobreza Es una maldición La pobreza Que es carencia 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 de un techo Digno Carencia De cultura Académica Carencia De salud Carencia De alimentación Que trabajemos Hermanos Hermanas Por los pobres Que nos duelan Los pobres Los marginados Lucas El Evangelio Del Espíritu Santo Junto con Juan Aparece por doquier El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Jesús Movido Por el Espíritu Santo Va al desierto Movido Por el Espíritu Santo Baja del desierto A comenzar Su gran misión Mesiánica Redentora De la humanidad Juan el Bautista Recibe El don Del Espíritu Santo Cuando recibe La visita De María Santísima Isabel Recibe El don Inefable Del Espíritu Santo Ana El Espíritu Santo La conecta Con el Espíritu El Espíritu Santo La conecta Con el Espíritu De Jesús De Jesús Que es el mismo Y por eso Ana descubre En ese niño El Verbo de Dios Porque tiene El Espíritu Santo Simeón Hermanos y hermanas La obra de Jesús Es una obra En el Espíritu Santo Y nosotros Que tenemos que ser Como Jesús Necesitamos El Espíritu Santo Lucas Explica Mateo Cuando dice Jesús En Mateo Y ustedes que son malos Saben dar cosas buenas Cuanto más Su Padre del Cielo Dará cosas buenas Lucas dice Cuanto más Su Padre del Cielo Dará El Espíritu Santo La cosa buena Por excelencia Hermanos y hermanas Es el don Inefable Del Espíritu Santo Y los hechos Hermanos y hermanas Que algunos autores Llaman El Evangelio Del Espíritu Santo Los hechos De los apóstoles Lucas Intercede Por nosotros Para que el Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Y podamos Llegar A la plenitud De la santidad Sabiendo Que somos Hijos de Dios Lucas El Evangelio De la compasión El Evangelio De la ternura El Evangelio De la misericordia La parábola Del hijo pródigo La parábola Del buen samaritano La parábola Del hijo pródigo La misericordia Que se inclina Ante el pecador Para darle el perdón La paz El amor Que parábola Tan hermosa Hermanos y hermanas Digo que solamente Jesús Pudo pronunciarla Con tanta Belleza Con tanta Intensidad La parábola De la misericordia El hijo pródigo Propia De Lucas La parábola Hermanos y hermanas Del buen samaritano La compasión La ternura El buen samaritano El amor De Dios Que se inclina Hacia El necesitado La misericordia Sabemos que tiene Dos sentidos El amor De Dios Que se inclina Hacia el pecador Para darle la paz La parábola Del buen Del hijo pródigo Y el amor Y el amor De Dios Que se inclina Hacia el necesitado No pasa de largo Se detiene La parábola Del buen samaritano Hermanos y hermanas Hay una riqueza Grande En este hermoso Evangelio de Lucas Leámoslo Permanentemente Embriaguémonos De este Evangelio Vivamos Este hermoso Evangelio La misericordia La compasión La ternura El trato De los hombres Un trato Delicado Un trato Compasivo Tierno Para con la mujer El Evangelio De la infancia De Jesús Como vamos a dar esto El Evangelio De la infancia De Jesús De María Santísima La infancia De Jesús Que hermoso Dos capítulos Dedicado A la infancia De Jesús El magnífico Lucas Interroga María Conversa Con ella La entrevista Que hermoso Hermanos y hermanas Hablar con la madre De Jesús Para que nos Dea algunos Recuerdos Amorosos Como Jesús Perdido Y hallado En el templo La presentación Del niño Jesús Y finalmente Hermanos y hermanas Como buen discípulo De Pablo El Evangelio De la alegría De la alegría El Evangelio De la alegría La alegría Es un imperativo Absoluto De la existencia Cristiana Pablo Pablo El maestro De Lucas Nos enseñó Estén siempre Alegres Siempre Alegres Siempre Alegres Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De este Evangelista De este hombre Santo De este hombre Tuyo Que el Espíritu Santo Se desgrame Y despierte En nosotros La conciencia Filial Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Que tan hermosamente Escribió De ti De tu misericordia De tu compasión De tu ternura Que tan hermosamente Escribió De Jesús Que tan hermosamente Escribió De la tercera persona El Espíritu Santo Que tan hermosamente Escribió De la madre De tu hijo Que interceda Por nosotros Ante ti Amado Padre Que tu nos de El don inefable Del Espíritu Santo Para que despertemos A la conciencia Filial Y del Evangelio De Lucas En nuestra comunidad Hermanos Hermanas Hemos Un hermano Tuvo esta inspiración De esta oración Hermosa Que pueden aprender A ustedes De memoria Dice así María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Nuevamente María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Oh María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste A tu prima Santa Isabel Para que se despierte En nosotros La conciencia Filial Que el Señor Dios Les bendiga Y les guarde Les muestre Siempre su rostro Tenga piedad Y misericordia De ustedes Les mire benignamente Y les conceda La paz El Dios Que bendijo Abraham A Isaías A Jacob Y la sobra De sus manos Y el Dios Que bendijo A las santa mujeres Sara Rebeca Raquel Y la sobra De sus manos Nunca parte De ustedes Su bendición paterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Su familia Trabajo Proyectos Y permanezca Para siempre Amén Her Mad thighs Some Did D O Amén Padre